empático, muy humano el presidente al señalar que los servidores públicos también se tienen que chutar un un tanto de humillación, por ahí un comentario sarcástico de una de las madres de uno de los desaparecidos en la mina que siguen intentando rescatar precisamente los equipos enviados a la zona. ¿A quién está golpeando más esto? ¿Qué dice la gente en Coahuila? Porque por ahí también leía que Riva Palacio va a publicar mañana una columna de cómo esto también le pega a Riquelme a meses de las elecciones en tu estado, José Alfredo. Bueno, Vicente, hay que estar al pendiente de qué va a decir Nostra Palacios, ya ves que él se avienta todas las predicciones ahí del periodismo ficción. Entonces, bueno, y hay que verlo como un entretenimiento de risa, ¿no? Lo que lo que escribe Riva Palacio, pero lo que se comenta acá, la verdad es que la gente está muy agradecida. Creo que ese comentario, la verdad es que entendemos el dolor de la de la señora, pero profundamente lo entendemos, pero pues el el referente inmediato es pasta de conchos y me tocó estar también ahí y pues la reacción de un gobierno contra otro es diametralmente opuesto. Acuérdate que no hay comparación, no hay comparación, se atrincheraron las autoridades, no dejaban pasar a nadie que iba a venir el presidente a verlos. Entonces, incluso, Vicente, vamos hablando de de los mineros de pasta de conchos, este les resolvió Andrés Manuel López Obrador después de tantísimos años que nadie les había resuelto nada y claro, como como bien lo dice el presidente, que la vida de los de los seres humanos no se recupera, pero fueron indemnizados con una cantidad bastante generosa por parte del presidente y luego les dijo el presidente, hacemos un mausoleo o qué prefieren, hacemos un mausoleo dedicado a a a los a los mineros o quieren que saquemos este los restos y entonces dijeron que la mayoría que se saquen los restos. La verdad es que soy soy un malón para para recordar las cifras, pero son miles de millones de pesos los que se están los que se están destinando a sacar los cuerpos. Han venido expertos de todo el mundo para sacar los cuerpos de 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 los de los mineros de pasta de conchos y entonces pues uno dice bueno por qué tendrían que estar en desacuerdo este los los mineros la familia de los mineros que que están hoy atrapados y que esperemos que que salgan como los aquellos 33 mineros de Atacama que nos sorprendieron cuando salieron de de aquel el medio del desierto no de chile este y que y que salieron con vida esperemos que 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 así sea están están los trabajos fuertísimo están de este desahogando literalmente a los conductos de la de la mina esperemos que que esto dé resultado y pues bueno creo que que la gente en Coahuila está bastante contenta con la verdad es que he escuchado esos esos comentarios que están satisfechos de que el presidente haya pues desviado su su gira para venir a a ver esta emergencia este y pues por otra parte Vicente quiero decirte que en mi trayecto con el tema que estabas anteriormente en mi trayecto a hacia acá me vine por carretera desde San Miguel de Allende hasta acá hasta Coahuila hasta Piedras Negras Coahuila y vi y y vi muchísimas este patrullas de de la guardia de de la de la guardia nacional y vi también este pues también muchos campamentos perfectamente construidos entonces la verdad es que a mí me genera mucha confianza antes veías un policía y no sabías qué hacer si si este sin que te diera miedo o o cómo reaccionar entonces pues bueno yo siento que estas personas pues no no este les les duele mucho que que ya haya un un control en las carreteras que que te saluden amablemente este vas pasando y te saludan de manera amable la 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 los 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 miembros de la guardia nacional entonces lo lo vi en Durango de de un pueblo a otro en los en las zonas más recónditas hay campamentos de la guardia de la guardia nacional entonces pues bueno también si comparamos lo que había antes que no había nada los recordemos que la 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 policía federal dormían en los hoteles y luego se iban sin pagar y causaban un escándalo por donde pasaban y ahora es todo lo contrario están en su cuartel con un con especificaciones profesionales este de arquitectos que militares que los diseñaron perfectamente entonces pues bueno la verdad es de que que quiere este segmento pasado sin dar una sola propuesta vicente me quiero disculpar porque a las 10 40 sale mi camión y este entonces tengo que ir a tomar el camión entonces si me retiro es por eso es por ese motivo vicente corre corre josé alfredo cierre invitando a la gente a tus trincheras gracias gracias pues bueno los invito a que me visiten en twitter estoy como arroba gutierrez falcón en facebook como josé alfredo gutierrez falcón los viernes sale una columna mía en los en los reporteros mx que se llama a los jóvenes por el énfasis que el presidente andrés manuel siempre hace para para estar nutriendo a los jóvenes de de información y ya estamos con el proyecto de basar mx para apoyar a la micro pequeña y mediana empresa a lo largo y ancho de la república mexicana vicente muy bien pues te deseamos buen viaje mi querido josé alfredo échale ganas y cierro contigo miguel martín felipe valencia precisamente con las críticas y el pataleo del diputado jorge triana que se ha convertido en una de las figuras más mediáticas al menos en redes sociales del panismo esto es lo que dice sobre la estrategia de incorporar a la guardia nacional a la secretaría de la defensa nacional del presidente andrés manuel lópez obrador militarismo le llaman desde la oposición veamos y escuchemos de militarizar la guardia nacional este instrumento que le dio la oposición con sus votos incluso en el congreso para poder abatir el flagelo de la inseguridad de nuestro país y que claramente no ha dado resultados ahora quiere incorporarlo a la secretaría de la defensa nacional pero lo hace de la manera más autoritaria posible violenta la constitución en dos sentidos primero invade atribuciones exclusivas del congreso de la cámara de diputados y del senado de la república para legislar en materia de seguridad pública y de seguridad nacional y segundo también violenta el artículo veintiuno constitucional que claramente dice dos cosas primero que la guardia nacional deberá estar adscrita a la secretaría de seguridad pública no a la sedena y número dos que la guardia nacional será de carácter civil no castrense no militar andrés manuel lópez obrador a través de un decreto inexistente que no tiene sustento legal ni tiene potestad alguna para ordenarlo lo que quiere es pasar por encima del congreso porque sabe que no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante su reforma recordemos que ya tiene la experiencia a cuestas de haber perdido la votación para la reforma eléctrica no tiene mayoría calificada para sacar adelante una reforma constitucional porque en el dos mil veintiuno la gente no le dio los votos y esto no le importa al presidente de la república por si fuera poco este acto desesperado refleja lo que hemos venido señalando las mismas palabras de siempre de la oposición miguel martín sí pues es contribuir a la narrativa que pues ya se trae desde desde que inició el sexenio es construir a ese andrés manuel come niños como luego lo llega a decir nuestro querido poncho es construir a ese andrés manuel autoritario que muchos de ellos si nos nos fijamos en lo que dicen sus consignas de las famosas marchas lo llaman convencidos totalmente porque para ellos no hay duda de que es de que es corrupto de que es autoritario lo he oído que lo llamen incluso asesino genocidio al presidente imagínate o sea porque dentro de de toda esta narrativa absurda que que realmente pues tarda muy poquito en desvanecerse realmente es es como lo lo he dicho muchas veces ahorita le están dando vuelo porque les importa más el impacto de la mentira que la vergüenza del desmentido y ya lo vemos ahorita esta este mismo discurso lo está retomando en twitter por ejemplo pues ya sabemos calderón el propio fox que no sé con qué cara calderón la verdad puede puede hablar de la militarización del país no si si él fue pues la verdad el que implementó una una limpieza étnica donde evidentemente pues los que más murieron fueron jóvenes y si me apuras pues no murieron jóvenes ricos en su mayoría no murieron jóvenes pobres que conveniente para para la ideología de esas personas que así fuera y sin embargo pues el presidente simplemente como bien lo hemos dicho como bien se viene diciendo desde desde incluso la mañana que ya Laura Ceballos nos había dicho que que pues está dentro de las atribuciones del presidente que que no no tiene nada que ver con violar la constitución y pues tiene que apretar de cierta manera las las riendas sé que puede ser cuestionable para algunos sé que se pueden escandalizar pero yo yo coincido contigo en que hay que apretar las riendas también para que si bien se se ataquen las causas pues a lo mejor se ponga más orden en el país con más presencia más presencia de de gente que que salvaguarde el orden salvaguarde la seguridad de los ciudadanos y pues yo la verdad es que no veo nada nada malo en todo esto y creo que pues más bien no lo tiene y y se va a aprovechar esto a ver durante cuánto les dura a ver cuánto yo creo que van a estar volteando a cada rato a las encuestas porque creo que es lo que quieren ahorita armar seguir armando seguir en arbolando esa esa narrativa de de ese Andrés Manuel autoritario de ese Andrés Manuel que se pasa por el arco del triunfo la constitución como si ellos lo que pasa él él mismo lo ha dicho no la constitución la que tenemos actualmente o la mayoría de de las reformas que que se fueron haciendo a lo largo del tiempo pues se hicieron con el consenso de todos cuando en esos tiempos decían que que hay que todos no había divisiones todos pensábamos parejito lo que pasa es que nadie estaba al tanto de la política ni podían hacer a nuestras espaldas lo que quisieran y y se acomodaron la constitución para ellos mismos para que todo les le saliera bien para que nada fuera ilegal entonces ahora el presidente pues con tantito que le quiera mover lógicamente pues respingan y empiezan a decir que es un autoritario pero la verdad la verdad es que yo yo considero en mi muy humilde opinión que creo que es es buen tiempo para apretar un poquito las riendas y a lo mejor cambiar la estrategia pero no de una manera de una manera agresiva sino simplemente un replanteamiento de estrategia y considero que esto es muy sano mi querido miguel martín felipe valencia porque nos cerramos invitando a la gente a tus trincheras hermano claro que sí vicente muchas gracias hoy en mi canal al aire con miguel martín al cual los invito a que se suscriban hoy cumplimos un año con el rey chairo con con ramiro padilla de que empezamos a reseñar libros que es una apuesta que no es muy común en estos espacios pero pues nosotros desde desde la humildad de lo que hemos tratado de leer y lo que tratamos de leer cada semana quisimos acercar reseñas de libros a todos ustedes los lunes entonces pues hoy cumplimos un año exactamente el 9 de agosto del año pasado empezamos con un gran autor que es con sentido de muchos que es stephen king hemos pasado por rulfo por por el quijote por algunos libros que son más de sociología de política y pues yo creo que les va a gustar esta plática de hoy en que cumplimos un año de agarrar monte también me pueden encontrar en arroba miguel martín fe que es mi mi seudónimo mi mi alias de twitter arroba miguel martín fe con mi nombre completo miguel martín felipe valencia en facebook y lean por favor mis artículos de cultura y de política en regeneración mx y no lo olviden terminando este programa se jalan a mi canal con ramiro padilla a los lunes literarios al aire con miguel martín gracias miguel martín y gracias también a marcelino gómez brenes que nos envía un super chat de mil trescientos pesos dice arriba los medios independientes y sinceros como sin censura abajo los los chayoteros conservadores vendidos gracias marcelino gracias por tu apoyo gracias por tus opiniones gracias por lo que haces y aportas para sin censura curr harvard cerremos invitando también a la gente a tus trincheras hermano si muchas gracias vicente antes de de dar esa información nada más quería comentar este alguien en el chat este perla arroyo este no pero no 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 creo que lilith ella sea realmente una sanadora ilustre este este fue un fue un sarcasmo no un saca y nada más quería comentar una última cosa acerca del asunto de la militarización no este yo 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 estuve aquí en oaxaca en dos mil seis ahí testiguando lo que hizo la policía federal preventiva a esa ciudad cuando carlos abascal que entonces secretario de gobernación no que vicente fox y le fue al senado y dijeron este por amor de dios no voy a reprimir a oaxaca y bien que mandaron el pfp aquí y este y reprimieron terriblemente este 25 de noviembre de dos mil dos mil seis con todo con este levantones de gente que terminaron en el federal de máxima seguridad en la área y todo esto con un policía federal no ahora qué van a decir eso está bien porque fue un policía federal con mando civil y eso es donde este el debate se se pone más entrincado no es decir está bien reprimir con un mando civil o proteger con un mando militar no no estoy a favor de la permanente militarización para nada no pero justo cosas como han pasado en oaxaca dos mil seis entre muchos otros lugares con policías y con mandos civiles es lo que ha conducido a la situación en que estamos ahora no más quería terminar con este esta reflexión no mi twitter es arroba court hackbarth tengo una columna este mensual en este en sentido común revista sentido común escribo para revista este jacobin este en inglés pero muchas veces son traducidos y tenemos el editorial matanga taller editorial este voy a pasar algunos libros a martín o para las reseñan este ahí estamos en en instagram ahí para este para seguir apoyando las territoriales independientes contra esas grandes este multinacionales pues qué bueno qué bueno que podamos hacer sinergia yo les agradezco creo que agradezco miguel martín y estamos al pendiente que pasen excelente noche muchas gracias que descansen y yo le quiero agradecer también a usted